Vamos a dibujar un castillo gótico, trazamos una vertical, la dividimos en cuatro partes, la mitad de esta medida será el ancho de la torre, y marcamos la base, trazamos una línea a la altura del tercer piso, en la mitad dibujamos un balcón, sobre el balcón hacemos dos ventanas, pequeñas con arco de medio punto, y debajo del balcón otra ventana más grande, en arco de medio punto, a los lados de la torre dibujamos dos garitas, son cilíndricas, hacemos las almenas del piso superior, y otro arco, al lado de la torre dibujamos un baluarte, que es una construcción para defensa de la torre, con su garita y con sus almenas, hacemos otras dos garitas en la parte superior, una casita que la corona, y las almenas del último piso, hacemos una montaña en el fondo a lo lejos, y dibujamos el agua alrededor de nuestra torre, luego trazamos unas nubes, en un sentido como diagonal, para darle más dinamismo a nuestro dibujo, y comenzamos a poner unas sombras, comenzamos con el fondo, yo estoy utilizando un octavo de pliego, de papel blanco de grano fino, de 120 gramos, y un carboncillo suave, ahora usamos un difumino de cartón, para suavizar esas sombras, para unificarlas, nubes, nubes, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Usamos una goma limpiatipos para limpiar las líneas sobrantes y para aclarar algunos puntos del dibujo donde se nos haya ensuciado. Aprovechamos el mismo carbón que se ha ido untando al difumino para pintar y para hacer algunos trazos como de envejecido en las paredes de nuestro castillo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahora repasamos con el carbóncillo todo el dibujo para lograr un mayor contraste y para definir mejor los detalles que se nos habían perdido con el difumino. Gracias por ver el video. 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 Bueno, ha llegado el video. Vamos a ver 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 el video.